Un total de 313 armas será entregado en las próximas horas al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para su destrucción. Las armas fueron incautadas por la Policía Nacional en diferentes operativos, ejecutados en el Distrito Metropolitano de Quito. 151 armas cortas artesanales, 68 armas cortas industriales, 87 armas largas artesanales, 7 armas largas industriales, dando un total de 313 armas que van a ser entregadas al Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. El Teniente Coronel Jorge Eduardo Vázquez, jefe de la Unidad Nacional de Acopio de Indicios y Evidencias de la Policía Nacional, indicó que las armas se encontraban bajo la cadena de custodia en centros de acopio y una vez que fueron periciadas, hay una orden judicial para la entrega a las Fuerzas Armadas y que procedan con la destrucción y que salgan de circulación. Es así, después de diferentes procesos y pericias correspondientes con la autoridad competente, se solicita y se coordina para que se hagan la entrega ya a las armas de fuego después de pasar procesos judiciales y las mismas que no se encuentran inmersas en ningún proceso legal. Vázquez aclaró que las armas no pueden volver a ser rehusadas por personal policial debido a que se encuentran en un estado obsoleto y explicó que las causas judiciales fueron archivadas y no hay propietarios además que las hayan reclamado. Ha realizado las coordinaciones correspondientes con la Fiscalía y con la Judicatura para determinar y realizar las pericias correspondientes, las mismas que han determinado que estas armas no están vinculadas en otros tipos de delitos. En los próximos días se producirán nuevas entregas a las Fuerzas Armadas. Para UCSG Noticias, Eder Cheme.